¡Un aplauso a Alejandra Ospina, del Club Acauíba! Mi nombre es Alejandra Ospina Carmona. Tengo 16 años y practico el karate desde hace 8 años. Soy una deportista de alto rendimiento, practico 4 horas diarias porque siento que este deporte es mi gran pasión. El deporte ha forjado mi espíritu haciéndome una persona fuerte y luchadora. Yo pienso que si quiero ganar, tengo que entrenar al 100%, a pesar del cansancio, seguir e ir siempre más allá. Mi sueño actual es ser campeona olímpica. Estoy luchando para conseguirlo y lo voy a lograr. Mi categoría es crujite juvenil menos 59 kilogramos. Actualmente soy campeona nacional. Soy subcampeona centroamericana en el 2015, quinta en el suramericano en el 2016, medalla de bronce en el centroamericano en el 2017 y tuve el privilegio de participar en el Mundial de Karate Juvenil 2017, quedando en el puesto 40 del ranking mundial.